¿Cuál es la presentación de esa serie? ¿Cuándo pensáis que hay que llegar a este festival? Hombre, estamos muy contentas de que la primera vez que se vaya a ver en pantalla grande para el público esta Virgen Roja, la historia de Ildega Rodríguez y Aurora Rodríguez Carballeira, sean San Sebastián. Yo creo que merece la pena, es una película que hemos hecho con toda la sabiduría, la belleza y el horror que hemos sabido. Total. Sí, yo también, o sea, yo estoy muy contenta, es mi primera vez en San Sebastián, entonces estoy feliz y más presentando esta película con la que estoy encantada y que tengo muchas ganas de que la vean. Nada, Donosti, todo bien, o sea, no es mi primera vez, pero Donosti siempre es una gozada, creo que es un sitio muy bueno para presentar, hay algo como de la historia de mujeres que creo que se va a entender especialmente bien en Euskadi, ese matriarcado como que va a leer más allá, creo, igual es una estupidez lo que estoy diciendo, pero no sé por qué tengo la sensación de que va a ser recibida como de una forma potente. Y nada, muy ilusionadas, muy contentas del trabajo. ¿Cómo le he visto el trailer que tiene una cosa loca, pero la peli, la cuesta relación, no sé cómo ha sido el rodaje, pero vamos, ¿te he visto lo que se hizo el trailer? El rodaje. Sí, bueno, ha sido muy difícil, mucho trabajo, mucho amor, mucha concentración. Y mucho respeto. Y mucho respeto la una por la otra y de, pues, eso. Lo comentábamos el otro día, Alba y yo, que lo que hemos estado haciendo es guardar mucho la distancia, yo guardo mucho la distancia cuando tengo que hacer papeles tan terribles, entiendo perfectamente la energía del otro y la respeto, entonces solo me acerco cuando el de enfrente quiere acercarse, nunca impongo mi energía, ¿no? Entonces eso, yo he ido calibrándola y he ido acercándola porque entendía que estar a lado mío en este rodaje no era... O sea, el equipo me decía que tenía cara de acelga directamente. Yo creo que también son personajes como tan alejados a la vez que tan cercanos, pero como en las luces y en las sombras, que había como, pues sí, ha sido para mí, de agradecértelo en absoluto de ir campeando, ese manejo. Ese manejo. Entonces me hemos forzado y al final, o sea, muchas veces te das cuenta de la relación que has tenido con un actor cuando acaba el rodaje. En realidad, sí. Y entonces ha estado todo bien, ¿no? Sí. Ha estado todo bien. Han tenido que navegar unas aguas que no eran fáciles, no son nada fáciles. No porque la exigencia de dos personajes extremadamente brillantes intelectualmente, visionarias, pioneras, que exige de la preparación consciente de eso y de demostrar, o sea, que se filtre la inteligencia de estas dos mujeres fuera de lo común y al mismo tiempo unas aguas viscerales del útero y de la relación materno-filial muy oscuras y muy fascinantes desde cualquier dimensión humana. No olvidemos que es un thriller, ¿eh? Sí. Es un thriller. O sea, que empieza ubicándote históricamente, parece que vas a entrar en una peli de época y no es una peli de época, es un thriller puro y duro. Entonces, es una película divertida de ver, es una película que luego tiene un ritmo y es un thriller. O sea, por eso el tráiler os mantiene así, porque al final es una película que te va a entretener y es una película en donde hay una víctima y un monstruo y es una película divertida. Entonces, venir a ver a la villana y a la no villana, lo que pasa es que esta vez con una carga intelectual potente y os va a contar algo la historia, pero no deja de ser un thriller. Venga.